Regala González, juega para Mancilla, salió Ayala, tiene Mancilla, gol, sí, lo tiene, gol, de Olimpo, Mancilla, a Ayala le solucionó todo, definió Mancilla, lo gana Olimpo, 1-0. Lo gana por este gol de Mancilla, pero lo gana también porque construyó más de una jugada para estar mereciendo este triunfo. Fue bárbaro como en el momento exacto pudo poner el puntazo con su derecha para ir por sobre la humanidad de Ayala. Se acomoda para la zurda, habilitado Pizzini, lo tiene Olimpo, va Pizzini, gol, con Iglido, gol, 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 de Olimpo, lo hizo con Iglido, hasta abajo del arco lo dejó llegar Atlético Tucumán, a los 33 del segundo tiempo, 2 para Olimpo, 0 para Atlético Tucumán. A ver, Mancilla casi en una pierna, le da el pase a Pizzini mientras se queda Canuto y Evangelista reclamándole a línea que estaba en Offside Pizzini. Piensan los hinchas de Atlético Tucumán, manda Bianchi, quiere Menende, insiste Menende, va Menende, está al descuento y está, gol, 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 de Atlético Tucumán, el goleador apareció, lo hizo Menende, ahora 2 a 1 en Bahía. Olimpo se estará preguntando qué nos pasó para dormir de esta manera y que el once pueda desde el piso ni reaccionar Champagne, ni reaccionar los defensores, no pudo Rodríguez, la veía Telechea pasar, sin reacción y desde el piso el once le puso un picante bárbaro al partido. Estos minutos van a estar realmente extraordinarios.